Uno más para Rafa. El primero de esta temporada que le va a llevar a París con la confianza por las nubes. Rafa, cualquier palabra por este maravilloso torneo. Has hecho un torneo eccezionale. Sin all'inizio ha jugado realmente bien. Obviamente Novak ha hecho un gran esfuerzo por tirarme un set. Pero hoy fue un match impecable. Gracias. Buenas tardes a todos. La primera cosa que quiero decir es agradecerle a Novak por todo. Está haciendo una carrera increíble, un año también increíble. Y agradecerle por la semana pasada en Madrid. Hoy es una partida bela, difícil. Te quiero decir, invoco al lupo por París y la semana próxima. Bueno, pues felicitando a Novak Djokovic por lo que está consiguiendo esta temporada y haciendo referencia a París dentro de una semana. Como siempre, quiero agradecerle a todo el mundo aquí a Roma, toda la organización, a todo el voluntario, a todos los ballboys, a todos los que hacen posible este bellísimo torneo. Es realmente una semana increíble. La ciudad, tú del mundo sabes que es la ciudad más bela del mundo. Bueno, dando las gracias a todo el mundo. Alabando, lógicamente, la ciudad más bonita del mundo. Y para mí siempre es un honor. No me recuerdo siempre tanto de la primera vuelta que he tenido la posibilidad de jugar aquí a Roma en el 2005. Tantos años después de haber la posibilidad de volver con esta Copa conmigo significa todo. Voy a dar gracias, gracias a todo el mundo aquí en Roma. A todo el público. Bueno, creo que no hace falta traducirlo. Se lo entiende bastante bien. Sí. A todo el público durante toda la semana ha estado increíble. El equipo es medio imposible. Eso, gracias a mí. Por última cosa, quiero dar las gracias a todo el equipo, a todo el equipo, a todo el equipo. Ha estado una semana no fácil para mí. Hoy somos un poco mejor, somos felices y gracias por siempre con todo el apoyo. Gracias a todos y nos vemos el año próximo. Gracias, gracias a Roma.